Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy seguro estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me hubiera contigo Gracias por ver el video